Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo muy contenta porque el último vídeo parece que ha gustado un montón. Ha tenido muchas visualizaciones en poco tiempo, también muchos me gusta. Bueno, este... Y nada, aquí vengo con la segunda parte de la serie de tutoriales que voy a hacer con este juego de Veil. Os recuerdo lo que ocurrió en el tutorial anterior. La princesa Alex iba caminando sola porque, bueno, parece que ocurrió algo con su tío, que iba con ella a mudarse a su nuevo hogar. Y bueno, después de caminar, encontrar un cuchillo roto y luchar contra una especie de leones, se encontró con alguien. Y ahí dejamos el vídeo. No sabemos qué puede ocurrir, así que la mejor forma es seguir jugándolo. Y a eso voy. Pero antes de nada, deciros que si queréis el juego, lo tendréis en la descripción, el enlace de descarga. Y si no, podéis pedirme el enlace de descarga, mediante el WhatsApp del canal. Más 34, 6, 9, 2, 71, 94, 34. Modo estudio. Detener gráficos. Evale. Y una. Devale.exi 5 de 7. Devale. Falling Squirrel and Creative Bytes Studios presents The Veil. Press the start button or space bar to begin. Bueno, esto ya lo expliqué en el tutorial anterior. Debo pulsar la barra espaciadora para acceder al menú principal. Antes de hacerlo, me gustaría recordaros que las redes sociales del canal solo están creadas con la intención de responder vuestras preguntas y de ayudaros y de leer vuestras sugerencias. De acuerdo, no tienen ninguna otra función. Y ahora sí, pulsaré la barra espaciadora. Bueno, con flecha abajo me moveré donde dice Continuar Juego. Pulsaré la barra espaciadora. Y continuemos. Ella va caminando sola, hablando consigo misma como una loca mujer dice. ¿Quién es? Friend o foe? Amigo o enemigo. Are you with you or dead in horde? No. I have no money. No tengo dinero. You're limping. You're injured. You're blind. Y tú eres ciega. But perceptive. Friend or foe? You're highborn. You're not from the borderlands. And you? No eres de por aquí. Y tú? Un pastor. In the bellies of barbarians. We are not foes then. It would appear not. Ha, 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 ha. Vale, viene más gente. I hear men approaching. Are they the king's guard? Afraid not, girl. This will be partwise. Good luck. Wait. Le dice que buena suerte. Y se va y la deja sola. Well, what do we have here? Looks like a shiny prize to me. Don't suppose she's the one that general's will be. Okay. Stay calm. Think. Con las flechas direccionales. Ahora va a tener un flashback. Alex, we're born out of magic. You wanted to see me, uncle? You are going to learn how to use a sword today. My father wants me to learn how to use a sword. In truth? No. He does not. However, a princess and future protector of the realm need first be able to protect herself. Wouldn't that be my brother's job? Protector of the realm. Ese es el trabajo de mi hermano. You're going to learn this. Tú vas a aprender esto. Aquí. Con el cuchillo. Gripe it. Firmly. You know, I've never cared that you're blind. Vale, creo que nos dice... And our enemies will not care about that either when they set out to kill you. Now. I want you to swing your sword at me. Quiero que muevas tu cuchillo at me. Don't worry. Press arrow keys in the direction you wish to swing. Bueno, pues con las flechas direccionales lo utilizaremos. Creo que está a la izquierda. Utilizaré la izquierda. Maleta enfrente. Pues nada, enfrente. Flecha arriba. Muy bien. Como puedes escuchar, tus ataques son fáciles para mí para parir, así que no estoy tratando de hacer algo más. ¿Algo más? ¿Como qué? Como atacarte a ti. Uy, que no nos... Dice, si no quieres que pase esto, tienes que golpearme lo más rápido posible. ¿Estás preparada? Vale. Ni muy rápido ni... Ni muy rápido ni muy tarde. Ni muy tarde. ¿A la izquierda? No. A ver. Bien. Demasiado tarde. Vale. Enfrente. Ni muy tarde. Demasiado tarde. Ni muy tarde. ¿Por qué? Ahora, una vez más Muy bien Vamos a jugar a un juego Golpéame tres veces y tú ganarás Muy bien Y voy a moverme alrededor esta vez Vale, esta a la izquierda Muy bien Esos tres para ti, niña Bien hecho Sé que no necesitas aprender esto Pero nuestros enemigos están deshidratando y no mostran la miseria No para los jóvenes, ni para los viejos, ni para los viejos Pero los enemigos no tendrán pena que sea joven o ciega Tienes que ser más fuerte, incluso más que tu hermano De acuerdo, termina el flashback Volvemos al presente ¿Qué pasa contigo, chica? ¿Dónde está la otra parte de tu cuchillo? ¿Qué estás esperando? Creo que es ciega Será más fácil para ti, ¿no? Está a la derecha Derecha Vale, a ver Flecha arriba O sea, enfrente Sigue enfrente, creo No, se mueve Derecha Flecha derecha Vale Adiós ¿Es el pastor? Sí Oh, el pastor ¿Dónde estás llevándome? ¡S seguridad! Tengo un campamento cerca de aquí Se la lleva a su campamento Lo siento por haber corrido Lo siento por haber corrido Lo siento por haber corrido Escorto a la derecha Escorto a una chica 500 kilómetros Cerro de una valleta En la causa de una horda No sé ¿Qué recompensa sería Lo que harías conmigo? ¿Qué harías conmigo? ¿Te enseñar a la tienda? ¡Puedes Llegar tus manos Llegar Puedes comprar 1,000 tienda Con el recompensa que la familia Puedo dar 1,000? Ha, debe ser una familia que tienes. O sea, no conoces el precio de los peces. ¿Tienes un nombre? Alex. Soy Abdel Rashid. Calle a mí Shepard, si quieres. Shepard. Llegar a ti a casa, Alex, va a depender de dónde están los Odedans. Cuánto bien puedo curar. Y quién podemos encontrar para ayudarnos en el camino. Mi abuelo y yo estaban viajando con un guarda cuando fuimos atacados. Pueden estar alrededor. Si esa horda se les iba a ir a ellos, Ellos habrían sido matadas. ¿Tengo todavía aquí? Pues no estaría en los problemas. Seguiremos un problema, a ver si va a estar seguro de una camiseta. Esos desilista para viajar después de la noche. Asi que eres indiferente a la oscuridad. Gracias, El Shepard. Te agradeco por mi todavía. ¿No te agradeco a mi, Shepard? La vida es larga y vende, y concesa más que es de barbarianos. Vamos a otro flashback Alex Echa atención Sí, tío Ahora Como una luchadora ciega Debes tener un escudo Cógelo Aquí, con tu mano izquierda Es pesado Como debe ser Ahora En este momento Cuando yo intente golpearte Levanta el escudo Bien Para levantar el escudo Hay que utilizar A Voy a dejar que me des Porque es que quiero explicaroslo Necesitáis pulsar la A Para levantarlo hacia la izquierda La W para levantarlo hacia el frente La D para levantarlo hacia la derecha Y debéis dejar pulsada La letra correspondiente Dejo pulsada la A Porque está a la izquierda Ahora nos pide Que golpeemos el ataque Que bloqueemos el ataque Y que luego le demos Y que luego le demos Y que luego le demos Vale Echa enfrente Dejo pulsada la W Y ahora flecha arriba Otro juego Bloquea el ataque Y contraataca Vale Está a la derecha Dejaré la D pulsada Para levantar el escudo Y ahora Con flecha derecha Le doy Otra vez Levanto el escudo con la D Porque está a la derecha Y le doy con la flecha derecha Alex de pieza ¿Qué pasa? Tenemos que movernos Sígueme Este camino Bueno Os vuelvo a explicar Lo del escudo Mientras camino Para levantarlo Hacia la izquierda Hay que dejar pulsada La letra A Para levantarlo Hacia la derecha Dejar pulsada La letra T Y para levantarlo Hacia el frente Dejar pulsada La W Y Bueno Luego contraatacar Es con el cuchillo Es con las flechas direccionales No le oigo Vale ya Ay 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 Os expliqué Cómo caminar En el primer vídeo Y cómo girar También ¿Qué ves? De 10 guerreros Necesito un escudo ¿Qué vas a hacer con eso? Usa lo si necesito Por ahora Voy a intentar Llegarlos Dejad aquí Quédate aquí Espera Volveré por ti Mi tío me prometió Lo mismo Yo soy un escudo Volveré por ti Y mi tío Me prometió lo mismo Tengo mi bachón De pastor ¿Qué es eso? ¿Qué tenemos aquí? Ahora Y ahora ya se está Como asustando Está pensando En lo que podría pasar Y es que se la carguen a ella ¿Está teniendo? ¿Está teniendo un... ¿Ha vuelto? Le ha dicho que espere Ella dice que no Ella dice que irán juntos Busquemos el río A ver si lo encontramos ¿Hay que ir al río? ¿Qué es eso? Look what I found ¿Qué es esto? El escudo ¿Qué es eso? Ya lo tienes. Si queréis ver el equipamiento que tenéis, pulsa el tabulador y bueno, ya os lo expliqué en el primer video. Sigamos. ¿Vale? Hay que usar el lecuna y el cotillo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora hay que seguir. ¿Está ahí, pastor? ¿Está ahí, pastor? Mira, mira a mí. Mi hermana y yo estuvieron regresando a casa de tratando a los lepers en la zona de Boltskip. Leper, ella dijo. Trae la torta. Trae la torta. Perdón, Alex. Tenemos que correr. O luchar. Es la princesa perdida. ¿Y compartir la gloria? No creo que así. Ay, que no le he dado. Dupe. No le he dado. No, no me he dado. No, no le he dado a las elecciones. No, no le he dado. No, 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 no. Yo te explico que antes de pelear, un guerrero le dijo al otro, es la princesa perdida, y él le dijo, se lo decimos a los demás, y le dijeron no. ¿Y compartís la gloria? Estamos en un pueblo. Describe it for me. Bueno, looks like a village. Too small and out of the way for the horde to bother with. There's a smith, some sellers, an inn. No, 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 no. No, 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 no. Necesita vendas o algo así. Ella tiene que ir a vender algo. Vamos a seguir a los vendedores. A este. Ay, me encanta cuando dicen no. 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 El少爺. Quince monedas. Oferta final. Veinte. Hecho Ahí la tenemos Fue bonito hacer negocio contigo Vamos ahora Con la mujer Con esta ¿Estás buscando algo? I'm looking for healing supplies Dressings for a wound And something for infection Are you hurt? No, it's for my friend Can you bring him in? I can have a look I'll just take the supplies It will be 10 copper For the bandages and poultice Creo que hay 10 monedas ¿Ahí va? Aquí tienes Gracias, niño Y esto es todo lo que necesitarás ¿Y dónde está él? No lo veo Herbos, essentials Tonics, pomps, and ointments Herbos Essentials, monedas, pomps, and ointments Over here Fresh bread Two loaves for a copper This way, Alex Fresh bread Two loaves for a copper This way, Alex Over here Two loaves for a copper Over here, sheep Over here, sheep I have the supplies Thank you Do you need help with the dressing? I know what I'm doing Not my first blade wound I've spent more time in pastures Fending off bandits than wolves I suppose you're not used to sleeping with livestock Thankfully, no They're warm, at least I'll need a couple days before I can travel But it will give us time to collect a few things We'll need a bow for hunting And money Don't suppose you know a trade? I'd like to find a better weapon I don't know Perhaps an armor A sheep in wolves clothing I suppose it will make bandits on the road thing twice Get some sleep, Alex Dormamos un poco, Alex Bueno chicos, y yo Yo lo dejo para el próximo video Espero que os haya gustado el tutorial Y bueno OBS27 Deciros una vez más Que tenéis el enlace en la descripción Y también podéis pedírmelo a través del WhatsApp del canal Nos vemos en el siguiente video Control Detener grabación Adiós